ahora tengo que esperar que termine la vuelta buenas noches a la gente, buenas noches compay, buenas noches Antonio Velasque homenajeando a Crescent no, a Chicote, perdona perdona, a Chicote el chef croata hoy vamos a ver uno de los capítulos más aplaudidos de la historia, bueno, por lo menos de la segunda temporada de Malviviendo el capítulo rural vale, pues nada, empezamos con los dos capítulos rurales, ¿no? que son de los preferidos nuestros, ¿no? porque tiene algo, ¿no? tiene algo especial nosotros nos gusta grabar mucho en la marisma, sobre todo si es verano y hace mucha calor nos encanta ya la marisma grabar salen personajes nuevos porque sale un universo nuevo, ¿no? claro y este capítulo además tiene una estructura diferente me gusta, siempre me ha gustado el rollo de las perspectivas ¿no? de las diferentes perspectivas dentro de la misma historia y bueno, este este capítulo es de ese rollo ¿no? es un capítulo grabado desde la perspectiva de varias personas varios personajes y además uno de los mejores efectos el mejor, para mí el mejor de Malviviendo, que es el tiempo detenido que hay en un momento dado a este capítulo y con el que quedamos muy contentos, la verdad ahora os contaremos cómo lo hicimos sí, porque no es para nada tan espectacular es increíble como el resultado final sí, 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 la verdad y bueno, vamos a ver vamos a ver el capítulito capítulito 7 ya de la segunda temporada nos vamos acercando al final de la segunda y después solo nos quedarán 10 capítulos de la tercera y luego ¿qué será de nosotros? ¿qué hará esta pareja célebre? antes me parecía que era como los 30 capítulos en serio y ahora se me han pasado volando y me da pena me da pena porque satispa satispa al final ya empezamos a ver el horizonte ¿no? la luz al final del túnel este capítulo es el si no me equivoco no, no ya el anterior era pasando al ecuador vaya los granos que teníamos siempre en las últimas fotos yo tenía la cara de quemar casa este chico se quemando no, no, no no, no, no no, no no, no no bueno, aquí hay mucha tela que cortar hay que parar creo cada foto irremediablemente cada foto hay que verla vamos a repasar esto de nuevo bueno la canción escrita siempre por bueno la escribíamos nosotros o sea la letra de las canciones que son parodias de de canciones con letras de cabeceras de serie siempre están escritas por nosotros y es una versión eh bueno que tiene que ver con malviviendo claro una versión canallesca o sea la primera frase ya da una pista y en este caso la cantó Ken Appledore porque necesitábamos que el inglés fuese decente ahí éramos muy colegas todos bueno eso lo hicimos la primera vez lo de meter cachos de la serie que era muy de serie de los 80 claro meter momentos de momentos de la serie alegría nos costó encontrar momentos de todos de los 4 y bueno aquí el pequeño Buda bueno esto es una maravilla el el bombón pero que es un poquito Julia hace ya unos meses es como una Julia tostada al sol sí bueno Superman totalmente yo Superman latino digamos ¿no? ah coche mira las las cejas son iguales que las de ahora claro claro esa es la pena que me da de Julia que no las ha sacado son reales bueno y la época de la universidad la época así instituto es la peor de todos y esa será la que critiquemos bueno veamos el peladito el peladito que se llevaba 75 kilos de gomina tenía ahí y mira que cara ¿no? de pillo ¿no? de bueno ayer me hice una paja con un condón puesto ¿no? entonces en casa de mi abuela vale pues vamos a seguir para adelante bueno Antonio que como como se aprecia en esta foto Antonio en realidad tiene 75 años porque no me digáis que esta foto no se realizó en 1962 sí sí la hizo un fotógrafo así metido detrás de una cortina en plan que tú que andate muy quieto muchas ratas y bueno vemos que Antonio ahora mismo es un tipo bueno ahora mismo tiene mucha barba pero Antonio es un tipo atractivo y de niño también era un niño de anuncio era un niño de era el niño de kinder bueno ¿no? como vemos aquí el pelazo que tenía muy bien la paletilla ahí rota era muy bueno Antonio aquí Antonio pasando una etapa difícil la verdad sí sí ahí se va viendo ya la paletilla y como empieza a asomar Antonio fue el único que se atrevió a pasar una foto así de este momento ¿no? en el que te conviertes de niño a bueno a joven así a pre-cuber ¿no? entonces claro de repente tiene un brazo más largo que el otro y entonces aquí se descubre uno de los grandes secretos de Antonio que no sé si quieres que señale hombre no sé yo creo que es obvio Antonio evidentemente se tuvo que poner aparatos porque como observáis aquí era un auténtico chupacharco sí sí totalmente tenía la paleta para afuera y si no me lo ponía al final la paleta se me hubiera metido en el ojo recordatorio come lluvia chupacharco y desde aquí abogamos a una sanidad pública incluso en la salud dental para todos bueno y aquí bueno el acné golpeando como a todos en esta época pero ya Antonio estaba aquí ya con la cucuita fuera así que muy bien por él sí sí falsillito patillito sí sí además cada foto cada foto bueno la de chico no pero cuando bueno la de chico sí porque me decían me decían draculín de chico por los cormillos después la segunda me decían el paleta y aquí me decían el patilla he empezado la leyenda del patilla o sea que cada foto ejemplifica totalmente tu mote infantil todos mis motos y muchas etapas sí sí pero aquí veis que yo por ejemplo era como muy pillo en plan qué pasa chico y Antonio era como como la película esta de cómo se llamaba en la que Daniel Sutherland hace de vampiros jóvenes jóvenes ocultos no me acuerdo pero era un chico así como lo veis y dices tú hostia es casi un emo es casi chico problemático pero atractivo no sé salía en crepúsculo en esa época bueno aquí es Damian no sé si habéis visto la profecía Damian que es un niño que nace ya poseído pues aquí está sí sí totalmente no digáis que no tiene ya cara de maldad no digáis que este niño no ha quemado una iglesia ya este chico es un demonio 6 sí sí pero Carliche tiene la misma puta cara es increíble es una pasada bueno aquí Carliche vea aquí la cuquita fuera la tenía Carliche antes que nosotros por ejemplo hay que decirle súper guapo pero es en plan súper guapo sí pero te acabo de robar 5.000 pesos toda la cartera súper guapo pero en el coche te has pintado una polla con una llave bueno y aquí en su época que todos también hemos pasado hippie ¿no? en esta generación mía y de Carliche de hecho que somos del mismo año tuvimos siempre una época de palestina ¿no? de ponernos una palestina en el cuello de camisita de rayas horizontales por suerte eso pasó ¿no? pero podéis ver las orejas de Carliche cuando eran completas estaban no deformes y ahí tiene toda la cara de una tortuga ninja con lo cual tiene un poco de la cara de Mbappé de Rubio sí era un poco el Miguel Ángelo de la Alameda bueno bueno ojalá yo hubiera conocido a Javi así porque lo querría incluso más ¿no? mira que monería vamos para cogerle los cachetes y limpiarle el moquito ese que le cae teniendo en cuenta que Javi actualmente pesa exactamente lo mismo que en esta foto hay que fijarse en que en esta foto su cara es más ancha que alta quiero decir es el bebé perfecto es un poco stewee ¿no? sí sí pero con un pelazo así andaluz sí stewee es un mapo claro es adorable es muy adorable la verdad bueno esta foto me encanta es súper bonita la verdad con el sombrero ese ya del rata cuadrón mucho claro era como hostia perfecto loco sombrero de oveja ¿no? no sé por qué no es como de algodón era como de estaría de pasto o algo sí supongo Javi tuvo un instituto horrible a Javi lo salvó el fútbol que juega muy bien al fútbol si no Javi lo hubiesen apuñalado en el tercero de la ESO las otras dos fotos de Javi son de las mejorcitas de todos nosotros pero hay que decir que esta seguramente sea la aquí se vuelve a equiparar todo ese mueble atrás menos mal que bueno Javi como que dio un paso atrás pero luego volvió a darlo adelante así que nos alegramos sí sí hombre ahora mismo estamos todos muy guapos si yo hubiese conocido a Javi así también hubiera sido su colega de la lástima como cada uno en su peor era época nos hubiéramos conocido hubiera sido divertido la verdad recuerden David el pillo Antonio el el rayado el rayado Carlitsch el hippie Javi Javi bueno para mí las fotos de Tomás son el verdadero acierto de esta cabecera bueno aquí vemos a Tomás a Tomás con esos ojos que le dio Jesucristo que son una a Tomás en plan le dieron los ojos para pasarse la vida en modo fácil pero la misma naturaleza dijo vale pero le voy a dar le voy a quitar un metro de altura entonces por suerte para nosotros Tomás podríamos ponerlo de llavero un llavero precioso Tomás con 1,80 no había que lo aguantara y con 1,75 no habría que lo aguantara y con 1,72 tampoco pero mide menos Tomás con 1,80 no sería nuestro amigo eso eso de conversión lo va aquí ahora mismo yo no había que lo aguantara sería súper estúpido pero también la foto esta foto de Tomás también parece que ha salido también del álbum del álbum de mis padres ¿sabes? claro, claro esta foto a Tomás se la hicieron no con la cámara que se la hicieron a Antonio sino con un pintor al óleo claro yo creo que es un pero lo increíble para nosotros es la siguiente foto que es Tomás real o sea como nos pudo cuadrar tantísimo bien que Tomás tuviese esta foto de niña con el puto traje de la legión a ver hay que decir que a Tomás le gusta mucho el mimetizaje no le gusta mucho el color o el khaki ¿no? de por sí pero esto es una maravilla es una maravilla Tomás que todavía no le había salido en la nariz desarrolló muy tarde la nariz tú sabes que eso no deja de crecer nunca es verdad pero bueno le dio un estirón también hay que decir menciona el astulejo el astulejo el astulejo esta foto también se sacó en 1972 aquí Franco esto es poco guerra esto es poco guerra aquí había desayunado pan mojado en agua que era lo único que tenían bueno y vemos que Tomás se sacó la churrita rápido sí aquí ya era un tipo apuesto creo que de todos quizás es el más salvable de los adolescentes con 17 años además ahí evidentemente estaba lindo dando motazos por ahí por chiclana también robaba carteras pero pero con esta cara de bueno no como carliche claro claro te robaba pero después decía señora si no le he robado nada y la convencía claro claro además Tomás tiene como un superpoder con los pies sí bueno robaba el bolso pero después devolvió el bolso se quedaba lo de dentro pero el bolso lo devolvía con la documentación como dicen como dicen por aquí robaba carteras y corazones totalmente no me había dado cuenta que había una cerveza arriba cuando le metes la patada la coge la coga al vuelo lo peor de estar sin trabajo no es repartir currículums a 45 grados cada tarde ni pedir dinero prestado ni alimentarse a base de almejas chilenas lo peor es darse cuenta de que el sueño de vivir sin hacer nada es realmente una pesadilla sobre todo sin playa bueno primero homenaje al señor de los anillos la mítica escena de Bilbo y Gandalf cuando pasa esto exactamente que por cierto hoy se ha estrenado el trailer de la serie de Amazon del señor de los anillos que van a ser muy polémica por cierto y luego lo que digo de que todos los días como almejas chilenas está basado en mi vida real en mi primera época de Sevilla que solo comía la única cosa que la madre de mi compañero de piso le daba y a mi compañero no le gustaba entonces siempre le sobraban latas de almejas chilenas y estuve comiendo almejas chilenas y no de la que pensáis de la de lata mira a Ladri metiendo spam en el chat que te parece bueno pues a Ladri se le permite un spamcito bueno eso Adrián Pino que está sorteando este mes en su Twitch la camiseta que estará firmada de los super colegas del infierno que nada por Antonio Adrián David Sain Carlos Medrano Javier Lería eso está bien coño eso está bien solo tenéis que suscribiros a este canal y al suyo y al mío ya que estamos y al Antonio venga pues vamos para adelante ¿Vero? ¿Vero? ¿Qué pasa Vero? que me acabas de llamar a la rusa que se ha enterado que el robledo ha salido esta mañana a buscar al zurdo y que por lo visto iba muy cabreado mamá mamá yo pensaba que tú lo querrías a la vista vale vale tía gracias de nada coño vete ya bueno aquí empieza la primera perspectiva del capítulo es la de el rata y el negro los compañeros de piso sin igual voy por mi coche te recoge ahí delante vale voy a llamar al zurdo y dar al postillo tu coche movilazo cuidado ¿cuál era? era lo máximo en aquellos tiempos y tenía pantallita en color ya era yo me creía Mario Conde ¿zurdo? ¿zurdo? me han llamado ¿zurdo? 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 ¿postillas? no 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 voy a probar de esas pastillas si es que le soy y lo que hacéis con vuestro traje y vuestro negro y raro oh chiquito mercedito puta ¿y esto? a lo mejor no pregunto obvio ¿postra? ¿perdona? ¿Edward Wright? rolazo ¿de quién era este Mercedes? no me acuerdo no me sé no ah ya de Álvaro de Álvaro sí pobre muerte y cada día cada día está peor cada día está peor ¡AAAAH! jajajajajaja ¡tá murito los perros y los gatos! todos los parques están llenos de pato ¡el animal que me gusta a mí! ¡es el madrid! ¡es el madrid! ¡lo creas como algo! ¡hoy a puta! Rata, sabes que vas a 40, ¿no? Y es que este coche coge los 200 pesos. Sí, loco, pues acelera, loco, dale caña, tío. Este coche tiene que ir rápido, si no se muere de pena. Es antinatura, es como un cerrado a un guepardo en una jaula, loco. O como coserle el coño a una nifómana. O cortarle a vestir los tobillos, o... Coño, joder, que es nuevo y lo quiero cuidar, ¿vale? No quiero ni un puto rayo. Así que voy con cuidado, macho. Si no te gusta, pues te sacas el carnet. Espíritu. Para no me sacas el carnet, para no sé como tú, ¿sabes? Para no convertirme en un tío como tú, loco. Precisamente. Yo, 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 ¿qué coño haces, tío? ¿Que me vas a reventar el puto subwoofer, tío? ¿Que me ha costado un pastón? ¿Un pastón? Pues si te ha costado un pastón es para poner la música fuerte, es un normal. No, no, no. Para poner la música fuerte no. Para escucharla nítida y perfecta, no fuerte. Tío, anda, duérmete un poquito, tío. Me voy a dormir. Me voy a dormir porque vamos. No, no, no. Despírtame cuando lleguemos. Chisjón, chisjón. Y voy. Estirándolo, ¿no? Ahora, claro, estirando el chicle de hierro. El insulto. Arrío en las dos. Eh... Vale. Bueno. Temazo se viene ahora. Aquí, creo que ya si alguien... Si alguien quedaba odiando al rata, esta justo es la secuencia en la que lo perdona. Hay que decir que esto es la antítesis de Javi Lería. Sí, totalmente. O sea, es lo más extremo, hacia el lado que nunca diría Javi, de la música en general. Suéltate y dedícame una sonrisa. Por favor. Sí. Ay, mi amor. No, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. que nada me sorprende cuando todo va a tomar tengo la cabeza colocada o Oh, coloca bajo los pies Oh, coloca bajo los pies Oh, coloca bajo los pies Tengo la cabeza coloca bajo los pies Cuando nada te coloca, la sonrisa ya va a amar El quinto de tu día te bate como animal Y el perro ladra fuerte, yo miré ya de una vez Tengo la cabeza coloca bajo los pies Cuando el cielo me dibuja, una luna ruta a caer Y el gallo ya no... Raúl, quita el baño, quita... Joder Os preguntaréis cómo llegamos hasta aquí Bueno, primero, el detalle de los primos del zurdo vestidos con la ropa de... En realidad, esta primera historia en la que, en verdad, o sea, básicamente no pasa nada Solo el rato y el negro se montan en un coche y llegan al sitio y se encuentran en esa escena Pero va llegando como información rara, ¿no? Pero va llegando todo, o sea, recuerden que está la llamada a Verónica La llamada al zurdo que no se escucha La llamada al postilla que se escucha al Mateo Hay un momento en el que uno de los que insultan al rata También veremos en otra de las historias El muerto también El muerto andando peor que nunca y con la voz muy aguda Y eso, la ropa del kaki y el postilla en los primos del zurdo Y luego, ¿cómo hicimos la escena de Marras? Bueno, esto se grabó en Beta Errado Que es una pedanía de Las Cabezas Que es el pueblo donde tenía la casa de campo Bueno, y la sigue teniendo, ¿no? Mi familia paterna, ¿no? De mi abuelo, Lebrijano y tal Él era perfecto porque es un pueblo donde viven, ¿cuántas? Limoncitos salados, gracias En esta pedanía vivirán, ¿qué? 20, 30 personas Y es súper rural, es lo más rural De hecho, aquí podría grabarse algo de los 60 Quitando los grafitis eso y cuadraría perfecto ¿Y esto cómo lo hicimos, Antonio? Cuéntale a la gente el gran secreto Bueno, esto, sin mal no recuerdo Vale, pues grabamos un plano con el slider Un par de planos con un slider Después hicimos fotos también De los momentos Y Javi, pues, se dedicó a animarlo todo Y a meterle cositas Yo, por ejemplo, yo estaba apoyado en un... Lo que tenéis que saber es que nosotros primero estamos ahí O sea, esta gente que está ahí Está ahí haciéndose la quieta Claro, nosotros No está congelada la imagen Ellos están congelados Haciéndoselos muy quietos, ¿vale? Y Antonio, como iba a decir Está subido a un taburete Sí, yo tengo un taburete en el culo Ahí, que Javi eliminó después Y después, pues, bueno Que todos los demás estaban muy quietos Javi le puso el gapo En fin, y hizo la animación completa La magia del cine, señor Cutre Yo postilla, deja el puto movillar, hombre Que eso tiene megapíxeles Que se te meten en el cerebro Y te entalzidas Sí, que aquí sí ¿Y yo? Porque te compras tú uno Pero uno de esos sí que tiene los números Inherentes para los viejos como tú Es que es todo muy complicado para ti A ver, déjame ver el móvil este, hombre Que si me gusta Y me lo explica Me compro un iPhone Bonito amarillo, ¿eh? ¡Ah! ¿Eso a qué homenajea? Ese tipo de imagen Pues a... Cosa como bola de dragón, ¿no? Oliver y Benji, ¿no? Claro, exacto Cuando una cosa llegaba tan lejos, ¿no? Que al final se veía un clink Totalmente en contra de la física, ¿no? Claro, claro No tiene sentido eso En cuanto a física Al Team Rocket Bueno, nosotros somos más viejos que eso Eso es una muy buena reflexión Claro Era robado, bueno, ¿y qué? Pero era mío, ¿no? En esta ocasión Me hace mucha gracia lo de los megapíxeles Tengo que decir que esto lo vi justo antes De verlo ahora Entonces la risa que me pegué Con lo de los megapíxeles Me la pegué hace un par de semanas Porque lo miré para una cosa Para mirar el pueblo Ajá Pero es un... Hay mucha gente ahora mismo que está... Que está así, ¿no? Que piensa como el kaki, ¿no? Hombre, claro, claro Que es una involución de la raza humana, ¿no? Claro, claro, claro Hombre, el kaki... O sea, el kaki ya era antiguo En 2010 o 2008 Era muy antiguo ya Pues imagínate gente que ahora, en 2021 Piensa como el kaki Y peor Claro, claro, hombre Los hay, claro que los hay Hace muy poco se demostraba, ¿no? A ti nunca te llama nadie, postilla Pues es verdad Tú así follas ya Echa un polvo ya Y te relajas, coño Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Yo voy Venga Y he visto al Robledo La policía Que iba a casa A casa del zurdo Iba acompañado De ambulancia De helicóptero De más policía De perros esquibales Va a por él Y no lo va, no lo va a detener, ¿no? Lo va a matar a Quillo. Le va a desfenestrar. Le va a suyugar todo el crótalos, ¿me entiendes? Le va a obturar todo el orto, Quillo. ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué pasa, Verón? Negro, escúchame. Esto es muy gordo. Sí, sí. Que me acaba de llamar la rusa. Que se ha enterado que Robledo ha salido esta mañana a buscar al zurdo. Y que por lo visto iba muy cabreado. O más, más. Yo he pensado que tú lo querrías avisar. Vale, vale, tía, gracias. De nada. ¡Coño! ¡Pete ya, joder! ¿Qué pasa? ¿Que te has echado cocaína en el prepucio o qué? Pues no, lo que me he hecho es una paja antes de entrar. Porque quería amortizar los 20 euros. Pues te quedan cinco minutos. ¡Paelito! En un barrio como los banderilleros, donde todos se conocen, donde las vidas son tan tristes, los rumores viajan a la velocidad de la luz. En un sitio donde casi todo lo que sabes te lo ha dicho tu vecino, hay que tener muy en cuenta la ley de los eslabones de plástico. La veracidad de un rumor es inversamente proporcional al número de bocas que lo han transmitido. Kaki y Postilla ¿Te vas, cojones? ¡Hola, señores! ¡Vamos para Castiflanco de los Aramagos! ¡Coño, qué suerte habéis tenido! ¡Igual que nosotros! ¡Este es nuestro poblado! ¡Venga, a subirseis! ¡Que os hace muchísima calor y se os vaya a derretir! ¡Higo! ¡Abrame la puerta! ¿Y eso qué? ¿Y eso? Esas suertes que nosotros teníamos. Un cuadro perfecto. Un tío en caballo pasando al perro. Eso pasó... Evidentemente no conocíamos a ese señor, ni sabía él que estábamos grabando. Y que eso es Monteguinto, ¿verdad? Que tampoco es que sea una... Eso no era el pueblo, eso era aquí al lado de mi casa. Cuidado, hay que destacar la banda sonora de este capítulo concretamente, que como hay mucho coche, es una de los capítulos con más canciones completas, ¿no? Que no son solo instrumentales. Sí, canciones de grupos y demás, de Jarrillo Lata, ¿no? Que hemos escuchado por ahí. De Callao. De Callao también. ¡Tanto BMW, tanto BMW pa mierda pa mí! ¡Venga, que lo voy a adelantar! ¡Daniel Rafael, dile algo al hijo ese! ¡Vas peando huevos, hijo puta! Esa es la frase que oye el rato, del coche. ¿Ustedes para qué va? ¿Y para el pueblo? ¿Para comprar alpaca? Porque nosotros tenemos la mejor alpaca de toda la comarca, ¿eh? Dios, perdona mi hermano, es que desde chiquitillo se cayó con la motillo y se dio en la cabeza, ¿sabes? Yo no se pone nervioso y se hurga el hurón. ¡Bueno, hombre! ¡Daniel Rafael, estás disquieto! ¡Estás disquieto que como me va a echar el zarpicadero te estreme a reventar la cabeza! ¡Venga, apunta para la ventanilla! ¡Eso es lo muerto que parió! Tenéis que ver a estos dos actores en la vida real, que son también muy diferentes a sus personajes. Sí, 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 totalmente. No tienen nada absolutamente que ver, cada uno es lo suyo, ¿sabes? O sea, no son en absoluto gente del pueblo, igual que Antonio y Manuel. Y de hecho, son bastante finolis, pero son actores, buenos actores. ¡Ea! Pues ya habemos llegado, señores. Castillo Blanco de los Aramagos. ¡Gole, gole! ¡Cómo huele el campo de Andalucía! ¡Aquí huele! ¡Aquí huele a mierda! ¡Como en casa, ahí! Esto es un homenaje a Giro al infierno, ¿no? Y ese tipo de películas y tal, ¿no? Bueno, pues lugares inquietantes rurales del sur de España. ¡Anda, ira, ira! Bueno, esto es el mismo niño, evidentemente. Sí. No son gemelos, es el niño dos veces. Sí, sí, que fue el... no me acordaba que salía aquí, ¿verdad? Que fue el protagonista del primer videoclip de Andalucía. Ya... ya mayorcito, mayorcito. ¿Tiene un salcillo y una churra? ¡Qué dolor! La tienda llena de pepitas de melón. ¿De quién carajo estoy? ¿Dónde he carajo estoy? ¡Niño! ¿Dónde va el niño? ¡Cago en vuestra puta madre, niñato de mierda! ¡Folla cabra! ¡Cago en tiempos! ¡Pastilla despierta que nos han robado! ¡Puta madre! Fijaos en las tonalidades de las películas. El día de la noche. Hay mucha gente que está quejándose del tráiler de El Señor de los Anillos porque ahí, pues, están como forzados a ser inclusivos. Bueno, nosotros ya lo estábamos siendo aquí. Un homenaje a Milly Vanilli. Claro. Un homenaje al Trufo Plus. A las películas de acción de los ochentas policiacas, ¿no? Una pareja interracial. Esto es arma letal. ¡De puta! ¡Hostia, otra vez! Bueno, por cierto, lo del zarcillo en la churra puede que esté basado en la realidad también. Un piru, tío, que desarrolla en la cárcel. Y desde que salía, pica. Y después echa un cardilla ahí. ¡Marca a las hombres y deja hablar de tu culo ya! ¡Va a buscar ropa! ¡Que no pueda matar a nadie en Curipichi! Siempre tengo que ir yo, ¿no? Siempre yo, ¿no? ¿Por qué no vas tú? Porque no vas a dar a polla. ¿Por la chama, piedra, papel o tijera? Una, dos y... Piñazo por la cara. Venga, a jugar. ¿Qué hago en la puta, postilla? ¿No has pillado tu ropa, o qué? ¿Tengo que ir disfrazado de tu puta madre? Mira, la me tocan los huevos, ¿eh? Que aquí has venido tú con los cojones. Y además no sé de que te quejas. No me digas que este pueblo no es autentiquísimo. Es maravilla. Es maravilla. Me está dando muchas cosas ahora mismo. Y además esto es un homenaje directo a mi abuela Mari, mi abuela de Lebrija, a la que siempre he visto así vestida, a no ser que hubiese una comunión o boda por el medio. Ella siempre llevaba este tipo de traje que aquí en Andalucía se llama Bambo y que usan las señoras en su día a día. Bueno, en su view de edad, después es negro, pero sigue siendo un Bambo. A partir de cierta edad, tú vas con la tarjeta de la Junta de Andalucía y te dan cinco de esos. Te dan cinco Bambo de colores y un carrito de esos para que la colquen. Si yo voy todo fresquito, ahí todo colgandero. Al final te gustará. ¡Iri, iri, iri! ¡Vamos! Para contar la historia del zurdo, tengo que irme un mes hacia atrás, justo cuando tuvo que romper con su vida, borrar las joyas y llegar al pueblo. Esto, sin embargo, es dos hermanas. O sea, al final, Castilblanco de los Aramagos es betaerrado, dos hermanas. Sí, eso, ¿no? Y un poquito de Montequinto a los exteriores de Campichi. Pero escúchame, que aquí hay racos, ¿eh? Esta es la casa que sale en el capítulo 2 cuando el zurdo es un niño. Por eso la volvimos a coger. O sea, es la misma casa que el flap va del zurdo niño. Se convive. Con Bill, cuando vive. Y el triángulo. Se lo convive en el triángulo negro. Siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. ¡Qué nombre, qué no es eso! Cuando se reencontró con su padre, después de 16 años, había mucho que decir. Muchos sentimientos encontrado. Que en el campo se resumen contundentemente. O sea, galleta tiene mucha historia, pero no será hoy el día de contarla. Ese es Sebastián Aro, que ya interpretó al zurdo en el capítulo 2. Bueno, actor mítico que habréis visto en mil cosas. Y esa galleta fue... Bueno, fue un antes y un después, solo podemos decir eso. ¿Y cuándo lo contamos? Bueno, venga, cuéntalo. ¿Sí? No sé, como lo has dicho que no es el día, pues no sé si es por algo en particular. No, hombre, cuéntalo, da igual, es una tontería. Bueno, Aro, es una tontería graciosa a mí, a día de hoy, me hace gracia y tal. Hombre, ese día no te hizo mucha gracia. Ese día no me hizo gracia, evidentemente. Bueno, a ver, para empezar, veo que la gente está preguntando por ahí, bueno, y que quiere saber qué es lo que tenía el guante, ¿no? ¿Puedes ponerlo otra vez la hoja? Que siempre es bonito ver una hoja así, ¿verdad? Se resumen contundentemente. Bueno, se supone que es manporrero, ¿no? En la ficción eso es semen de toro. Sí, era... ¿Era gel? No, no, era leche. ¿Leche? Era o leche o nata. Ah, no, es verdad, era leche. Que es verdad que se corrompió después. Lo recuerdo porque la camiseta se me quedó oliendo a gatitos bebés durante un montón de tiempo, ¿sabes? A cajita de gatos, ¿sabes? Y oligas en alechita a pasaditas. Oye, Remember the Shit nos ha hecho una rave. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que están aquí. Tiendo el capítulo 7 de la segunda temporada estamos. Ponle en la hostia otra vez a los que han llegado. A los que han llegado, o digamos esta galleta. Sumen contundentemente. Ahí está. Esa es nuestra bienvenida. Mira qué cara se me queda. Vale, pues esa galleta me la dieron con más intensidad aún unas pocas horas antes de grabar eso. Estábamos ahí grabando el resto del capítulo en esa misma casa y ya estaba el actor que hacía de mi padre, Sebastián. Estaba por allí enfrascado en el guión, tal y cual, haciendo un ensayo, leyéndolo, tal y cual, y andaba por allí. Y yo andaba de un lado a otro, como siempre tú sabes, con el tema de la cámara, no sé cuánto. Estábamos grabando el resto del capítulo. Y a esto que paso por al lado suyo y está así con el guión, justo leyendo esta escena, y me coge así, ¿no? Y se me queda así y empieza como a leerme. Y yo iba con mis cosas así en la mano, tal y cual, haciendo otras cosas. Y hace así, no sé cuánto. Y me hace de repente, pum, y me mete tal tremenda hostia en la oreja que se me quedó el típico pitío este que no me la esperaba yo, dolor de mandíbula, me quedé así. Y encima yo tenía unas migrañas por aquel entonces horrible que me dolía la cabeza un montón. Y me quedé así, digo, Guillo, ¿pero qué haces? ¿Pero qué haces? Además estábamos todos delante. Todo el mundo delante. Se hizo un silencio. Se hizo un silencio allí, estremecedor. Yo tuve que detener lo que podía pasar porque a Antonio le sentó fatal, tío. Me sentó fatal porque... Bueno, Antonio no iba a hacer nada, pero tuve que mediar porque... Yo no estaba en la onda de él, yo estaba a otras cosas y él estaba ensayando y que a nadie se le ocurriría, ¿no? Tú das la hostia cuando hay que grabarla, ¿no? Cuando hay que grabarla, das la hostia. Si no, no ensayas, no puedes ensayar la hostia con una persona y darle una opción de verdad. Eso no se contempla. Yo me cogí un rebote, se lo eché en cara al hombre y total, que se hizo una cosa, un momento raro ahí. Y cuando llegó el momento, a las horas, porque esto lo grabamos por la tarde, eso fue a veces por la mañana. Cuando lo grabamos por la tarde con él, la primera hostia que me dio en acción fue súper blandita. Y ahí lo cogí y le digo, no, 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 ahora. Ahora es cuando me tienes que pegar el hostión de la vida. No hace unas horas, ahora. Y me metió, no se lo pensó. Anda que duro al hijo puta. No se lo pensó y me metió una hostia lleno de leche y tal. Y ahí, bueno, pues hicimos nuestras semipaces porque dije, bueno, aquí lo hemos hecho y ya ha quedado bien, vale, tal. Pero lo de antes fue un pasote, la verdad. Yo a día de hoy le debo una hostia todavía a ser hostionado. Me la cobrará. Es que a nadie, gracias. Vamos pa'lante. Gracias, niño. Mira, hijo Raúl, mandé a tu primo a buscarte porque me estás haciendo falta aquí. Y en el oficio de los Antunes, el oficio que siempre soñé con enseñarte. Lo que nosotros siempre le hemos llamado el oficio de la mamporrería. Mira, yo ya estoy cansado y como podrás ver, pues, mira, tengo el Parkinson. Y yo ya, pues, no puedo seguir. Es que yo ya no puedo. No digas eso. No digas, jodito, que no estás... Cállate, cojones, cállate. Yo lo he intentado, pero claro, con el tembleque, las bestias, pues, se confunden y se terminan yendo normal, que se vayan las pobres normales. Tu primo también se ha puesto a ellos, pero claro, es tan flaco que las hembras no se enteran. Yo voy de brazos, vino. Y tus primos, tú sabes que tus primos son gilipollas, porque es que son gilipollas. Y para mí que debraban dentro de las bestias. Eso, que tú eres el único que puede seguir con la tradición de los Antunes, eres el único. Si yo no sé manejarme en el campo, yo no entiendo de esto, yo no voy a saber. Mira, mira qué brazo, mira qué cúbito, qué radio. Digo, es que es de tu padre, y es de tu abuelo, y el abuelo de tu abuelo, que era tu bisabuelo, todo Antunes. Te va a gustar, te va a gustar. Se siente un hormigueo y un calor por el brazo que engancha, eso termina enganchando. Así que tu primo te enseñará todo lo necesario para empezar a trabajar. Me dijo, estoy satisfecho de que haya muerto. Estoy satisfecho. Sí, sí. Brinda cojones, brinda con tu primo, coño. No es que al zurdo se le diese mal trabajar en el campo, es que se le daba mal trabajar, en general. Despertarse a la... Bueno, esto es una vaqueriza que hay en dos hermanas, que nos dejaron, súper buena gente, por cierto. Y eso que estaba recogiendo Antonio es una mierda de vaca gigante. Sí, sí, una muñiga de vaca. Todo eso es real. A las seis de la mañana, encargarse de la parcela de su padre, de los animales, a 40 grados y rodeado de estiércol, era duro. Pero Antonio Manuel lo convertía directamente en un infierno. Sin embargo, el zurdo se fue adaptando a la situación. No solo al trabajo y al horario. Casi sin querer, adaptó su oído y su cerebro consiguiendo, paulatinamente, entender el idioma de su primo. Ay, que no, Raúl. Esto se ha basado en la única cosa que me gustó de la película El guerrero número 13 de Antonio Bandera. En la que él, que era un soldado árabe, le pasaba esto con los soldados vikingos. Es la única cosa que recuerdo de la peli y la pusimos aquí. Que no, que va antes de kilómetro por hora, ¿vale? Y ahora hubiera el chiquillo ahí detrás y lo hubieras atropellado. El pitorro es chico, Raúl, el pitorro es chico, ¿no? No entiendes que si no te resbala todo el agua por la cara. Así. Ahí no. Así no. Así no, Raúl. A ver. Hay que cogerla con fuerza. Con las dos manos, ¿vale? Cuando sientas, que la tienes todo el peso arriba, la dejas caer. Ahí está. Estamos plantando melones, coño. Muy bien. A ver, coño, currupipi, todo el día follándome la pierna, carajo. Que no, Raúl, que no. De hecho, recuerden que cuando ahora el negro llama al zurdo, se escucha hablar a Antonio Emanuel de fondo. Y no lo está oyendo, al negro no lo oye como el zurdo lo está escuchando ahora. ¿Sabes? Lo escucha como habla Antonio Emanuel, de verdad, sin tener el oído adaptado. Yo creo que he sido lo suficientemente perseverante contigo. A ver, otra vez. Tienes que introducir el brazo hasta el codo. Que ya lo sé, Antonio Emanuel, ya lo sé. Me lo has dicho 20 veces, tío. Cuando tienes el brazo y el codo, lo que tienes que hacer es dar un pequeño giro. ¿Vale? Cuando ves el pequeño giro, ya introduces el resto del brazo. Dime. Pero con ese pequeño giro, ¿qué pasa? Es muy importante. Un momentito. Como las marechillas. Que ya lo sé, que lo sé, que lo sé, que lo sé. Las marechillas lo sé, coño. No sé no, Raúl. Dime, negro. ¿Qué pasa, tío? Aquí hay muy poca… Muy importante para las vacas. Negro, porque lo tienes que hacer de un tirón. Si no lo haces de un tirón, no funciona. Eso era increíble, la vaca. Esa localización, no sé si volveremos a conseguirla, pero para mí fue impresionante. Yo lo tengo aquí todavía. Fueron unos días duros de nasales, pero… Y claro, yo no había estado, claro, evidentemente… En una vaqueriza. En una vaqueriza y es un olor distinto a todo lo que he olido en mi vida y es una cosa súper característica que no se me va a olvidar jamás. Eso, por ejemplo, en Dos Hermanas y este campo de algodón es en el pueblo de mi abuela, Antonio. Mi abuela Antonio, curiosamente. ¿Eso qué es? Tú, ¿no? ¿El qué? No sé, estoy dando cortecito aquí. Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí la prima frasquita me gusta. Que sí, que somos primos, pero… ¿Pero qué? ¿Eh? Mis padres eran primos hermanos y mírame, como un torete estoy, ¿eh? No sé, será que es la única del pueblo que se cuida, de las que se pesan, que luego defecan y se vuelven a pesar, ¿sabes? Hay que decir que para Jacinto era muy jodido hablar así con la cara de Antonio Emanuel, ¿sabes? O sea, quiero decir, él está haciendo un ejercicio muy loco porque él tiene toda la cara que tiene Antonio Emanuel, tal, no sé qué, que es muy complicado y muy característico y que le ayuda para hablar con Antonio Emanuel, pero aquí tenía que hablar, en plan, como él habla, en realidad casi, en la vida normal, pero con esta cara. Entonces, quiero decir, Jacinto, que siempre lo decimos, uno de los mejores actores que ha pasado por la factoría diferente, es uno de los capaces de hacer esto, ¿no? Le gustan los retos. ¡Nedel! Muchas gracias. Además, me excita, me excita mucho, mucho. Mira, el otro día... Bueno, aquí uno de los mejores momentos interpretativos de Antonio Velázquez, se viene. El otro día, el otro día la interrumpí mientras estaba poniéndose una compresa y... Joder, mira, se me eriza el vello. ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Joder, cállate ya! Estoy a estar en la puta polla de ti. Estoy a estar en los cojones de mi padre. Del puto campo este, de todos los retrasados, de las vacas, de la pesta mierda. Joder, señor, ¿por qué no hiciste que me detuviera la policía? Joder, prefiero mil veces estar en el talegro que en el sitio este de mierda, con los tontos, con los tontos de aquí. ¡Coño! Encima no tengo fuego en el porro. Me cago en su puta madre. Lo rompo todo. Ahora, hace una interpretación increíble y suelta la peor frase del planeta al final. Encima no tengo fuego en el porro. Y encima no tengo fuego en el porro. Me cago en su puta madre. Hostia, el robelo. Señor, para que unas cosas aheren muy rápidas, ¿eh? ¡Que era broma, joder! ¡Me cago en Dios! Castiguito el señor. ¿Qué te gustará? ¡Vamos! ¡Joder, joder! Un rival deja de serlo cuando hay que unirse para enfrentarse a un enemigo común y más fuerte. Desde la noche del programa, María y Robledo empezaron una discusión que duraría exactamente tres semanas, dos días y seis horas. Había muchos motivos para discutir, pero lo que realmente hundía María era la situación de su hermano. La pelea se alargó, de noche y de día, en la cama, en el cine, en el trabajo, y justo cuando estaban a punto de batir un récord Guinness, María cortó la relación. ¡Vamos para que llevas! ¡Y llévate ya todo tu... ¡Hortera! ¡Hortera fea! Me dispiace. El récord no ha estado superado. Está serena en la mujer y en la vida real de... del que interpreta al muerto. María. Ese mono lo tuve yo aquí atrás, mucho tipo. A pesar de lo que todos pensábamos, Robledo tenía corazón y amaba a esa mujer. Pasó unas noches duras y otras más duras todavía. ¿Y esto qué? Hasta que descubrió la manera de... ¿El qué? No, que es un homenaje a algo que solo ocurrió durante unos años, un par de años en esa época, que era este tipo de programas, ¿no? Que gracias a Dios... Desaparecieron. Desaparecieron. Mi cuñado, mi cuñado cayó en esto... El llamó. Porque la movida es que tú lo veías todo claro, en plan... Y decía, a ver, ¿qué por qué? Pero cómo no lo acierta nadie, tío. A ver, y amabas indignados y lo dejaban ahí un año esperando. Hasta que descubrió la manera de recuperarlo. Salvar al sur. Así que hizo unas llamadas, pidió unos favores y traspapeló unos archivos. Nada fuera de lo normal en su día a día. Para entonces, solo quedaba la parte importante. Robleto. Robleto. ¿Eh? 2 euros 20, 2 euros 25. Con eso te da para tocarme la teta un minuto y medio. Vale, toma. Voy a por tu hermano. Y no descansará hasta que lo encuentre. Te lo juro. Verónica, acabo de ver al policía ese que le gusta lo del dedero en el culo. Va amenazando de muerte a la peluquera de que va por su hermano. Ese es camello amigo tuyo, ¿verdad? Te he dicho que un minuto y medio. También se llevó una buena idea de verde. Una buena galleta de dorso, ¿eh? Esa no estaba en el guión. Pa, pa. ¡Ey! Espera, espera que quiero hablar contigo. Espera, coño. La peor persecución de la historia hasta el último capítulo de la primera temporada de Grazer. Espera. ¡Corra, coño, el cojo como corre! Espera. Espera, coño. A ver, Tullido, que llevo una hora corriendo, coño. Y solamente quiero que me digas dónde está el zurdo. Y recuerda, se coge ante un mentiroso que un cojo, ¿eh? En boca cerrada no entran moscas, tío. Ya, pero no por mucho el conocimiento deja las moscas de pegarse al excremento. En este barrio si dices las verdades pierdes las amistades. Si me tocan los cojones, te estropearé los tuyos. Eso no es un refrán. ¡Que estoy blanco y deja la mano! Lo soltó un poco rápido el muerto. Sí, sí. Vaya duelo de... Duelos de refranes. Una batalla de gallos pero solo de refranes. ¿Quién es? ¿Pastillas? No, no. Más pastillas, no. No voy a probar esas pastillas. Fíjense quiénes sois y lo que hacéis con vuestro traje y vuestro... ¡No, no! Todo es el Lost, esto. Esto no se mueve nada, ¿eh? Está muerto. ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Quieres dejar de tontería ya, hombre? Y dime dónde he colocado un bujero. Que nadie los vea. Uno de los mejores finales también de la historia de Malviviendo, sin duda, es capítulo lleno de collejas y bofetadas. Y ahora, no sé si recordáis el mítico programa Granjero Busca Esposa, pero no pudimos desaprovechar la oportunidad de estar en la vaqueriza con Jacinto y no hacer esto. Hola, me llamo Antonio Manuel Antunes Camarro. Tengo 26 años y soy de Castilblanco de los Aramagos. Y esta es mi vida. Yo, en realidad, tengo todo el cariño que quiero, me lo dan los animales. Lo que pasa es que de vez en cuando la vida en el campo juega. Yo necesito una compañera. Vieja, puedes ser tú. Si yo tuviera que definirme, utilizaría lo que como todo el mundo me define, ¿no? Que la gente dice que yo soy como un ternerito. ¡Ay, gurupiti! Los animales son lo más bonitos que hay. Me gusta mucho el cine. Me gustan las películas de gracia, de risa. No... Que haya muerte... No me muerdas. No me muerdas. Es que le gusta jugar. Yo acabo de salir de un desengaño amoroso bastante desagradable y fue mi madre la que me dijo que llamara al programa, ¿no? Hombre, aquí es verdaderamente donde se nota que hace falta la mano de una mujer, ¿no? Yo soy una persona coqueta, pero este trabajo se hace muy grande para una sola persona. Llevo mucho tiempo solo y me gustaría encontrar la tuerca de mi tornillo. Bueno, pues la mujer que yo estoy buscando tiene que ser una mujer que sea limpia, que sea cariñosa, ¿no? Y con las tetas muy grandes. Y también tiene que ser una mujer que es muy importante, que le gusten las cosas del campo, las vainas. Que sepa que aquí vamos a estar recogiendo el cierco, que vamos a estar trabajando 24 horas para lo que es las bestias, para el ganado. Pero no penséis que todo va a ser trabajada, que también me gusta disfrutar de vez en cuando y volverme loco. Que ella comprenda también, pues que yo haya veces que tenga ganas de hablar y haya veces que no tenga ganas de hablar. Básicamente, ¿no? Estoy buscando un buen conejo, a ver si me entiendo. Dicen que a lo menos es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Qué traes tú de esa aguja? Este es mi descapotable muñeca y aquí te puedo llevar al fin del mundo. No sé, seguramente es lo mejor que haya hecho Diffen en su historia este minuto y medio. Para gombas, sé que voy con retraso, pero es que necesito sentarme un día y editarlos y subirlos. Los subiré todos así, del tirón. Sí, mi madre está en lo mismo. Es que no lo subo porque la madre de Antonio no lo ve aquí, lo ve en YouTube y aquí se fuma el Antonio, su yo, ¿eh? Y no quiero después echar la bronca y es culpa mía. No, 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 no me echan miedo el muerto, ¿eh? Eh, pues no, capitulón. A mí me gustan mucho, por cierto. ¿Dónde están las tomas falsas? A ver si este tiene tomas falsas. Sí, debe, debe tener. Uy. ¿Qué? Es curiosamente el último vídeo de tomas falsas de la lista de reproducción de tomas falsas. No, pero tiene que haber de más. De la tercera temporada había también. Tronchito, gracias. Bueno, vamos a ver las tomas falsas. Que hoy nos hemos, hoy hemos reventado el timing, ya empezamos a reventar el timing. Ya, pero normal. Pero bueno, hoy hemos dado grandes datos, ¿eh? La verdad es que, bueno, para eso lo hacemos, ¿no? Al final. Sí, bueno, es lo divertido. Lo de las fotos que nos ha llevado mucho, pero es que lo merecía. Bueno, además estábamos haciendo tiempo para que llegara el gentío. Sí. Acción. Y a mi mamá... ¡A ver, es que se raja! ¡A ver, es que se raja! ¡Vámonos, una! Acción. Y yo caigo. Dos tías. He visto al robledo. ¡Eh, eh! Que iba para casa del zurdo. A por él. Pero iba con policía, con perros pastores. Iba con ambulancia, con helicópteros. ¡Ajirro! Los sualos. Ya y yo. Todos a por él. Y no va a detenerlo, ¿no? Va a matarlo, a desfenestrarlo. Le va a obturar el crótalo. ¡Le va a suyugar la cornea, coño! ¡Ah! Vale. Arte. Le va a defenestrar. Le va a suyugar todo el crótalo. ¿Me entiendes? Le va a obturar todo el hor, toquillo. ¡Me cago en su puta madre! Vale. Lo va a matar, toquillo. Lo va a defenestrar. Le va a obturar la rótula. Le va a suyugar la cócnia. ¡Le va a causar el prótalo! ¡Ah! que era chungo lo que tenía que decir, le va a espaturar crótalos, le va a roturil y el menisqui le va a matar vale, que ha salido el delito, no ha salido va a matar loquillo, lo va a matar tío, le va a susturar la horta, le va a conyugar todo el resto, le va a difaminar cátala ostia tío, a ver tus muertos vale pero si a ti nunca te llama nadie, postilla vale, me ha sido traídito y tu frase ya de todas maneras acción a ver tontaina nada, por ahora voy a hacer otra vez que me salga acción pues anda primo acción o te quedan cinco minutos entonces, échale vale vale me cae la leche en nadie boca cerrada, no entran moscas sí pero a ver no por mucho que le guste las mojamos coño del refrán ¿cómo es? corte vale, venga ¿cómo es? ¿cómo es? no me toquen los cojones gritaré los tuyos gritaré los tuyos que estoy blanco que estoy blanco corte eso no es un refrán que estoy blanco del arca de agua vale, vale es que somos un canario difícil no te enteras, guillo que me suma la polla que es mi tío, guillo que es una shibata que estoy yo saliendo del que el capitán de lo típico, ¿no? y me entero unas viejas hablando que se quieren follar churros a hierro, guillo se le quieren meter toda la polla, guillo y nos quedamos sin porro nos quedamos sin grifas nos quedamos sin nada, guillo sin de todo no, ¿esto qué mierda es? churros, guillo churros es que sabía que ponerlo porque no se escuchaba en el capitulo te he dicho que un minuto y medio me da cosa, me da cosa pero dame, dame, dame a la pobre le daba cosa pero luego bien que le dio un bofetón y da de hordaco ponte lo voy a probar, ¿vale? ahí pero dale más fuerte hay que ver el Buster como estaba ahí que era... era una... era una canilla humana, ¿eh? era una pasada es normal que la gente se pensara que lo cogimos de la calle al chaval ahora mismo es un señor, ¿verdad? sí, sí y este la tiene... y este la tiene llenita de pepitas de melón qué linda y este la tiene llenita de... de semillas de... y este la tiene llenita de pepitas... de empeñe... vale, vale, le voy a buscar ropa siempre yo culipisi, no puedo matar a nadie culipisi tío, por favor, no se te pase con el... ¿por que no vas tú? porque él me sale a las poñas que yo cabrón yo creo que yo... esto será de todo, carlos bueno ¿y ustedes para qué va al pueblo? ¿vaya a comprar arpaca o qué? Porque nosotros tenemos la mejor arpaca que hay en toda la comarca, ¿eh? Ustedes perdonan a mi hermano, que cuando era chiquitillo se cayó de la motillo y se dio la cabeza. Y desde entonces se pone nervioso... Riendose, amigo. ¡No se me ha quedado mirando! ¡No se me ha quedado mirando! ¡No se me ha quedado mirando! ¡Me cago en el copón, Daniel Rafa! ¡Estáteis quieto! ¡Estáteis quieto y deja de tocarte! ¡Como me manches el zarpicadero te has revierto la cabeza, ¿eh? ¡Venga! ¡Te bate sangre, chico! ¡Estáteis quieto! ¡Estáteis quieto! ¡Estáteis quieto! Pasando vergüenza. Es que sí lo veía la gente de este hermano. ¡Y encima el porro sin fuego! ¡Hostia, Robledo! ¿De qué te quejas? Si llevo huevito fresquito... ¡Tocorgón! Esa es la primera. La flojita, ¿eh? Ya va. Descansa. ¡Corte! Tocada entre piernas ahí. Con el dedo a la virule. Bueno, bueno, pues... Nada. El día de hoy, el día rural... De hoy llega a su fin. ¿Tú qué querías? Me duele aquí, me duele aquí. Ha sido muy divertido. Su buena señal. Y nada. Que gracias a todos. La semana que viene vemos amor y muerte. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Viva Croacia. Viva Grey. Que la tienes en brazos. Un saludo a Margot, que ya no nos estará viendo. Esto sí. Y... Y... Y nada. Que... Bueno. Un placer estar aquí como siempre. Un saludito ahí a toda la gente del chat.